Te enseño tres trucos rápidos para conservar tus alimentos en verano. ¡Hazlo fácil! Vamos con el primer truco, preparar recetas de aprovechamiento. Por ejemplo, si te has preparado un plato como este, ensalada con frutas, con la fruta que sobra, puedes hacer helados caseros, que además están listos en 4 horas. El segundo truco es conservar tus ingredientes en recipientes adecuados y más sostenibles. Así se mantendrán frescos por más tiempo. Tapa todo tipo de preparaciones con las tapas extensibles o guardarlos en los Glass Storage de Leque totalmente herméticos. Si quieres que tus ingredientes favoritos duren eternamente, este último es el truco definitivo. Cortarlos en trocitos pequeños y coloquen el Kit Pickles. Añade agua, vinagre, sal, pimienta y azúcar. Coloca la válvula y cierra. Deja reposar por una noche fuera de nevera y luego conserva en el tiempo que quieras. Esto te ayudará a que cada alimento dure el máximo en buen estado. ¡Y listo! Estos son algunos de los muchos consejos que tengo para ti. Dime, ¿cuáles son los tuyos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!